La mansión Estaba antes de llegar al pueblo, retirada de la carretera desde la cual se veía, una mansión majestuosa de dos pisos. No tenía prisa ninguna, pues estaba de vacaciones por la zona, al cual me acerqué a visitarla. No había ningún cartel a la entrada del camino que prohibiese su entrada. El camino estaba en buen estado. Paré el coche justo a la entrada, bajé y alcé la mirada al piso superior de la casa. Tenía unos grandes ventanales y una gran terraza encima de la entrada principal. Creo que era más grande de lo que aparentaba desde afuera. A simple vista estaba en buen estado la construcción. Me dirigía a la asuntuosa entrada de la mansión. Lo primero que se me ocurrió fue gritar, ¿Hay alguien? Aquella escabrosa escalera, abrazada por ramajes moribundos, con su barandilla de balaustres resquebrajados, me daba la bienvenida a la entrada de una mansión sin ningún habitante con unidad aparente. Sin subir ningún escalón, volví a gritar, ¿Hay alguien? No hubo ninguna contestación. Me dirigí a echar un vistazo a los alrededores de la casa. Estaban llenos de matorrales. Nada normal para una mansión abandonada hace muchos años. Detrás, la casa era muy sombría, con mucha vegetación y grandes árboles regados por un arroyo. Su caudal se escuchaba según me iba acercando a la parte trasera de la grandiosa casa, la cual no tenía puerta trasera. Lo que me llamó la atención fue ver entre la maleza un gran portón cerrado por una gruesa cadena y un enorme candado. Era como una entrada a un sótano y los laterales de dicho portón, unos ventanales pequeños, acristalados, por los cuales, apartando la maleza, intenté ver algo de su interior. Pero tal era la suciedad que tenían por su interior, que era imposible ver algo. De nuevo me dirigí a la entrada para coger el coche y dirigirme hacia el pueblo, pues quería saber si había alguna gasolinera cercana. Antes de entrar al coche, eché de nuevo un vistazo a la mansión. ¿Cuál fue mi asombro? En la terraza del piso superior, antes vacía, vi a través de los balaustres de la terraza una mecedora y un caballo de los de juguete, los dos balanceándose. Volví a gritar, ¿hay alguien en la casa? El silencio era casi sepulcral. Hice caso a mi solo que vi, me metí en el coche y arranqué. De camino al pueblo, en el coche, no podía dejar de pensar cómo se me había podido haber pasado por alto el no ver antes la mecedora y el caballito de madera. Estaba seguro de que la primera vez que miré a la fachada de la mansión, no estaban ahí. A unos pocos kilómetros, antes de llegar al pueblo, había una gasolinera. Paré para llenar el depósito de gasolina. Salió a atenderme un hombre ya algo mayor. Le pregunté si estaba lejos del pueblo. Pasando el puente del arroyo, a medio kilómetro se encuentra la entrada del pueblo. Al nombrar el hombre el arroyo, fue tan en curiosidad, que le pregunté por la mansión que estaba cercana a la carretera. Su semblante cambió de repente. Me contestó. Si me pregunta por la casa del antiguo doctor, no sé nada. Su protestación fue con voz algo temblorosa, pero no rotunda, como si tuviera miedo por la pregunta. Pero vivía alguien en la mansión, porque parece algo abandonada, le pregunté. No, no sé nada, ni quiero saber de esa casa. Me quedé perplejo. Le pagué el importe de la gasolina y no quise insistir más. Salí de la gasolinera y me dirigí hacia el pueblo. Crucé el puente que me dijo el viejo dependiente de la gasolinera. Y nada más cruzarlo, ahí estaba. Por la entrada no parecía muy grande, aunque vi que tenía un cartel de hotel. Me di cuenta de que había algunos comercios cerrados con carteles de S.E.V.D., al igual que muchas fachadas de casas. Me acerqué al hotel. Imaginé que tendría un restaurante, pues ya se me había echado la mañana encima. Aparqué el coche y efectivamente tenía restaurante y no más de diez habitaciones, de las cuales yo creo que estaban todas vacías. Me senté en una mesa cerca de la barra. Salió a atenderme una mujer no muy joven, que digamos. Después de darme los buenos días, me preguntó. ¿Qué desea? Le pregunté que si daban comidas. Sí, me contestó. Es algo temprano, si no le importa. Me traigo una cerveza, la dije. Me trajo la cerveza, una jarra y un plato de patatas. Ah, desde que se retirase, la di las gracias y la dije. Perdone, ¿la puedo hacer una pregunta, señora? Usted dirá, me contestó. Mire, estoy de vacaciones y antes de llegar a la gasolinera, he visto una gran casa no muy lejana de la carretera. El señor de la gasolinera me ha dicho que era del antiguo doctor. ¿Me podría usted decir algo sobre esa mansión? No, por favor, no pregunte nada sobre la casa ni sobre el doctor. Mire, quiero pasar unos días aquí y me ha llamado mucho la atención esa casa. ¿Dónde o quién me podría decir algo sobre ella? La mujer tardó en contestarme. Tengo mucho trabajo. Si se va a quedar unos días, le prepararé una habitación y le pondré algo de comer. Esa fue su contestación. No quise molestarla más. Pero mi curiosidad cada vez iba a más. ¿Qué habría pasado en la mansión del antiguo doctor? Continuará. ¡Gracias! 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 ¡Adiós!